A ellos mismos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que miren al pasado, ¿qué es lo que han hecho? Y siempre, como les digo yo, siempre hay esperanza en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo hay esperanza. Recuerdo la frase que se llama, ¿Cómo ver el pasado? No es una historia. Sí, sí. Mucho gusto. Dice, en una entrevista que tuvo él, en uno de sus audiencias, le pregunta, Eysip Sittler, la motivación es para siempre. Claro que no, le dice. Tampoco bañarse todos los días. Siempre tienes que inyectarte una voz y de motivación todos los días. Y esto es para todos los jóvenes. Y esto también vivirá, muchachos. A todos los que están mirando. Cuando mi mentor le dijo estas palabras. Míster, flore, me dice. Quiero, me dice, que trabajes más, más duro en ti mismo de lo que haces en tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si trabajas duro en tu trabajo va a ser para mi vida. Pero si trabajas más duro en ti mismo, va a ser fortuna. Pero no quiero que me malinterprete. Porque es lo que estás haciendo. Trabajando duro para ganarte el patria cada día. Para llevarle la comida a tu familia. Lo que quiero que trabajes es más, más, más duro en ti mismo. Pero ¿cómo? Más duro en tanto tiempo. Pero ¿cómo? Si tienes una mala virtud, cámbial. ¿Vale? Empieza a sonreír a la vida. Si tienes malos años, cámbialos por cuando salgas. Si tienes deuda, sale de deuda y manténgase fuera de deuda. Porque cuando ustedes tienen deuda, son esclavos de los pensionistas. De la institución, de la lena de Facebook, de eso, su riqueza, ¿vale? De la graneza. Cuando usted tiene deuda. Otra cosa, si no tiene meta, le dicen un metro, ¿sabes? Déjame ver la lista de meta que tenés para este año. Le digo yo, bueno, ¿qué rica? Le digo yo, no tengo ni buena, ¿qué rica? Bien, te aseguro me dicen. En cuenta vamos a tener un metro. En cuenta vamos a tener unos cuantos, cien de tu hora. En el 12, en el 13, en el 13, en el 13. Que una meta no es decir, o sea, necesito grabar, necesito abrir. Eso es una meta a largo plazo. Pero una meta específica es que usted dice, si compre un libro, y dice, voy a empezar mañana, me voy a dar 30 minutos o una hora diaria de ese libro. Y le da una, le cuenta las páginas, adivinen cuánto se va a tomar, le dan, le dan duro, y ahí, esa es su meta. O le digo, digo, una meta pequeña. Mañana, ojalá, le da el próximo. ¿Se encuentra la meta? ¿Qué hora estaba haciendo? Lásica. ¿Me entiende? Esas son las metas. ¡Nice!